¡Añelo, Señor! ¡Añelo, Señor, traer ante ti un perfume de agrado y adoración! Espíritu de Dios, haz un altar de adoración en mí, que mi alma adore sólo a ti. Espíritu de Dios, haz un altar de adoración en mí, que mi alma adore sólo a ti. ¡Añelo, Señor, mostrarme ante ti en adoración! ¡Añelo, Señor, traer ante ti un perfume de agrado y adoración! Espíritu de Dios, haz un altar de adoración en mí, que mi alma adore sólo a ti. Espíritu de Dios, haz un altar de adoración en mí, que mi alma adore sólo a ti. Espíritu de Dios, haz un altar de adoración en mí, que nunca pare tu alabanza, pare tu alabanza. Espíritu de Dios, haz un altar de adoración en mí, que nunca pare tu alabanza, pare tu alabanza. Haz un altar de adoración en mí, que nunca pare tu alabanza, pare tu alabanza. Espíritu de Dios, haz un altar de adoración en mí, que mi alma adore sólo a ti. Espíritu de Dios, haz un altar de adoración en mí, que mi alma adore sólo a ti. Espíritu de Dios, haz un altar de adoración en mí, que mi alma adore sólo a ti. Haz un altar en mí, Señor, donde tú habites, donde tú habitas. Haz un altar en mí, que mi alma adore sólo a ti. Gracias.